Julio, buenos días. Bien, hermano, gracias. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Julio es especialista en el área tecnológica, por eso, bueno, quisimos hablar de este tema. De hecho, ha estado en boga durante muchas semanas, sobre todo en las últimas semanas, donde incluso algunos importantes magnates del mundo de la tecnología han pedido una pausa para que se investigue un poco más acerca de la inteligencia artificial. Pero en principio, Julio, para que todos entendamos mejor qué es la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial es básicamente una capacidad que crearon los humanos para que las computadoras aprendan de manera automática. Entonces, estas computadoras que nosotros mismos creamos las alimentamos con unas bases de datos gigantescas y estas computadoras van analizando estas bases de datos como si fuesen humanos, van aprendiendo y después son posteriormente, después de aprender todas estas bases de datos, son capaces de dar respuestas tal como nosotros. No sé si, bueno, me gustaría que todas las personas que nos están escuchando intenten utilizar el chat GPT porque es bastante interesante la capacidad y la variedad de respuestas que puede dar. Sí, efectivamente, el chat GPT, ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿no, Julio? El chat GPT, efectivamente, es como si estuvieras hablando con alguien, ¿no? Inmediatamente. Como que una conversación directa. Tú le preguntas, ¿quién es Julio Rejón? Y inmediatamente me sale Julio. Bueno, alguna información tendrá si realmente la tiene. Es como, es que, es... A ver, ¿qué diferencia hay entre esto que hace el chat GPT con, por ejemplo, Google? ¿No? Bueno, la verdad es que sorprendentemente Google yo creo que ha quedado un poco desplazado a nivel de esta inteligencia artificial de uso masivo, que es como se lo está llamando últimamente. Y de uso masivo precisamente por la cantidad de personas que puede tener acceso al chat GPT. Y la diferencia principal con Google es que, bueno, básicamente actuaron primero porque Google sacó su inteligencia artificial que se llama BART y la sacaron a tiempo, tardaron mucho. Y eso que, bueno, Google es uno de los... como acreedores de datos más grandes del planeta porque todas las búsquedas que veníamos haciendo hasta ahora, hasta el lanzamiento del chat GPT, habían sido con Google. Pero el chat GPT puede ser un factor diferenciador en la manera en la que el ser humano busca información en Internet. Y eso tiene sus pros y sus contras porque, por ejemplo, que nosotros todos empecemos a buscar información en el chat GPT de manera sesgada puede también como incurrir en la mala información. O sea, el chat GPT puede sin que... ¡Uy! Julio. ...más informarlos acerca de un tema web. Entonces ese es uno de los... Julio, se me fue la diferencia contigo. Julio, disculpa. A ver. No, detengo, ¿no? Ah, disculpa. Ok. Este... Sí, sí, ahora sí. Me he estado dejando la diferencia entre el chat GPT con Google. Por favor, ¿puedes repetir? Sí, claro. Mira, la principal diferencia... Primero que Google llegó tarde a la carrera de la inteligencia artificial porque sacaron su versión de su chat GPT que se llama Barb y llegaron a destiempo siendo que Google es uno de los principales acreedores de datos del planeta porque todas las búsquedas que nosotros veníamos haciendo las hacíamos a través de Google. Entonces la principal diferencia entre Google y chat GPT es que el chat GPT es un prompt chat que es un chat que genera automáticas. De manera automática. Google no. Google, tú tienes que decidir el resultado que tú... Esto es bueno, pero lo que ha ocurrido es que al parecer puede este chat GPT equivocarse. Por supuesto. Por supuesto. De hecho, nosotros lo hemos estado utilizando para procesos de desarrollo tecnológico y sí, o sea, el chat sabe cómo programar o sabe cómo hacer ciertas cosas y te da una muy buena idea de, como decimos en Venezuela, ¿para dónde van los tiros? Pero no es capaz de desarrollar soluciones tecnológicas solo. Todavía. Todavía. Vale destacar que el chat GPT aprendía automáticamente. Otras preocupaciones que se generan es que perfectamente esto pudiera generar desempleo. Es decir, muchas personas pudieran quedar sin empleo. Les explico por qué. Por ejemplo, el chat GPT como también se le conoce, tú dices, este, oye, quiero que me hagas, así tal cual, escribes al chat, quiero que me hagas un párrafo donde me hable de la relación madre-hijo y te hace un párrafo perfecto, o sea, redactado de una manera impecable. O sea, que prácticamente le estaría quitando el trabajo, por ejemplo, a un redactor, por decir algo, ¿no? Es correcto. Y no solo que esté el riesgo de la automatización de los trabajos, sino que cada día que va pasando el chat GPT, como venía diciendo anteriormente, es capaz de aprender automáticamente. Entonces, todos los inputs, todas las cosas que nosotros le escribimos al chat GPT, e inclusive las que le corregimos, porque podemos corregirle cosas, o sea, nosotros tenemos capacidad de decirle, no, estás equivocado, esto es así. Bueno, todos esos inputs que nosotros vamos corregiendo, él los va aprendiendo y eso quiere decir que en el futuro muy cercano va a tener capacidades inclusive mejores a las que tiene ahora. Entonces, por eso es que está ese riesgo y ese miedo de la automatización del trabajo, que en verdad para mí tiene completo sentido. De hecho, bueno, Elon Musk y otros grandes exponentes de la tecnología han estado manifestándose en contra de la propagación o de la aceleración de los procesos de investigación. Consultan que si este chat es un app o cómo se obtiene. Nada, lo bajas de Google y ya, ¿no? Todavía no todavía no tiene aplicación. Tienes que entrar a OpenAI que es la empresa que desarrolló el chat y ahí, bueno, pues seguramente tendrá varios clics ahí como para acceder al chat. Pero no, todavía no tiene aplicación. Es un web service. O sea, tienes que entrar al sitio web y tú vas a hablar directamente. Tú decías que estos grandes, digamos, en el caso de Musk y otros importantes hombres que han manejado el área tecnológica ven con mucha preocupación el avance de la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Cuáles son, digamos, esas dificultades que vemos en la inteligencia artificial? Bueno, imagínate que es un super cerebro, un mega cerebro súper potente alimentado por un montón de procesadores con acceso a muchísima información y conectado al internet. Entonces, así como tiene acceso a la información o a la posibilidad de redactar cosas, también tiene acceso a, no sé, a planos armamentísticos, a repositorios de código informático para hackear o para amenazar páginas web. Entonces, ¿cuál es el miedo? Que al final, en un futuro ya un poco más lejano, la inteligencia artificial pueda atentar en contra de los humanos. que parece un poco distópico, pero la verdad es que, bueno, todos los que somos como entusiastas de la tecnología y estamos relacionados con el mundo tecnológico, no lo vemos tan descabellado porque, sí, o sea, esto se puede de verdad volver. Sí, es como las películas, ¿no? De alguna manera que la propia, o sea, lo que uno mismo creó puede convertirse en algo que puede ser contraproducente. Ahora, pero, digamos, siempre la tecnología nos ha ayudado, ¿cómo puede convertirse en, no sé, en algo que más bien nos genere algún tipo de, porque lo que yo veo es cuando sobre todo veo comentarios como el de Mosk y el de otros grandes empresarios del mundo de la tecnología en que hay que darle una pausa, es que vamos a parar, vamos a parar un tiempo para poder, digamos, me imagino que estudiar un poco más, analizar un poco más. Sí, bueno, yo creo que esto tiene que ver, Sergio, con que es la primera vez que la tecnología piensa por sí sola. Entonces, al ser inteligencia artificial, al darle la posibilidad a la tecnología de generar criterio, ese es el principal riesgo, porque si la tecnología empieza a generar el criterio de que, por ejemplo, el ser humano es perjudicial para el desarrollo de la humanidad misma, entonces es cuando se puede volver en contra de nosotros, porque esa es la diferencia de lo que venía pasando hasta ahora con este gran paso que hemos dado hacia la inteligencia artificial, que es la primera vez que la tecnología puede desarrollar conocimiento sola, eso es muy revolucionario y muy innovador, eso no había pasado. No había ocurrido. Y de llegar a pasar, ¿cuál sería en todo caso a tu juicio, a Julio, como empresario que manejas también el área tecnológica, ¿cuál sería en tu juicio de esas graves consecuencias que desarrollaría esto? Bueno, yo creo que las dos consecuencias más graves que yo puedo vislumbrar a futuro son, básicamente, primero que nada, la automatización de varios trabajos que son muy repetitivos y eso va a dejar a mucha gente que tiene un trabajo bastante básico o tal vez no tan básico, pero como tú decías, un redactor que tiene un trabajo que requiere cierta interpretación y ciertas habilidades, pero que un chat puede aprenderlas y lo segundo es la redistribución de la riqueza que proviene de esos trabajos, o sea, el dinero que se genera a través de una persona que, no sé, que arma cajas, que redacta artículos para la web. Entonces, esas son las dos principales cosas que yo veo como bastante desafiantes para el futuro y sobre todo, bueno, porque estamos, a ver, en los futuros, ya, o sea, no es que va a ocurrir dentro de cinco años, eso es ya. Nuestros hijos, nuestros hijos, nuestros nietos, porque ya yo estoy casi que, bueno, ya estoy para nietos, pero te consulto, decía, Julio, que nuestros hijos, en mi caso, digo, en la generación de mis hijos, pues venían con un teléfono en la mano, o sea, que nacían con un teléfono en la mano, digamos, que era como una extensión. Con esta inteligencia artificial, estos, digamos, la generación próxima, los niños, o los, sí, los niños que están naciendo en estos años, ¿qué va a ser de ellos con, o sea, la inteligencia artificial va a formar parte de sus vidas? ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, mi preocupación es, o sea, si es un chico de hoy, la generación Z, por ejemplo, nació con el teléfono en la mano, en la generación que no sé cuál es la que viene, alfabeta, no sé, nacerá con, 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 con esa inteligencia en la mano, ¿no? Sí, bueno, fíjate que así como nosotros, yo creo que yo, al ser millennial, yo fui de esa generación que tuvo el internet, bueno, muy rápido, o sea, tuve acceso a internet desde muy pequeño, yo creo que la próxima generación, bueno, ya se está hablando de la integración de chips al sistema nervioso central, se está hablando de muchas cosas que llaman la atención, pero no necesariamente tienen que ser buenas, porque que el sistema nervioso central del ser humano esté integrado a un chip, quiere decir que ya los niños de dentro de, no sé, 50 años, van a nacer con acceso a toda la información disponible, digámoslo de alguna manera, a toda la información disponible en ese chip que va a estar integrado a su sistema nervioso central, todo esto, a raíz de también una, otra de las empresas de Elon Musk que se llama Neuralink, que está también tratando de, como integrar la inteligencia artificial a la vida humana cotidiana, pero de una manera un poco más rápida y visible inmediatamente. No, no, sí, los comentarios de las personas que están conectadas dicen, por ejemplo, alguien comenta, bueno, muy fácil, no van a pensar, no van a desarrollar su cerebro, eso es muy factible. O sea, es una locura, Julio, ¿no? O sea, no, sí, porque ahora mismo nosotros lo estamos usando para hacer desarrollo tecnológico, de hecho, en mi empresa desarrollamos inteligencia artificial y lo hemos estado utilizando el chat GPT y es como tener un pasante, es como tener un pasante que sabe, pero no sabe tanto como uno. Lo que pasa es que a medida que vaya a pasar el pasante se va a convertir en un empleado fijo y luego se puede convertir en el gerente y el día de mañana puede llegar a ser el dueño de la empresa, por decir algo. Así es. Increíble. ¿Y qué es lo más negativo que tú le ves a la inteligencia artificial? Yo creo que eso, el desafío de la redistribución de la riqueza, o sea, ese es el desafío más importante y de la vulnerabilidad del internet, porque la inteligencia artificial puede poner en jaque al internet como lo conocemos hoy en día, porque es capaz de descifrar cualquier código de una manera muy rápida y está conectada a un montón y montón de procesadores al que, bueno, ni siquiera un batallón de seres humanos es capaz de pensar tan rápido. Entonces yo creo que esos son los dos principales desafíos, pero sobre todo el de la redistribución de la riqueza que proviene de los trabajos que se van a automatizar por causa de la inteligencia artificial. ¿En qué se usa normalmente aparte de este SAP GPT, la inteligencia artificial, Julio? Nosotros la utilizamos para reconocimiento de imágenes, por ejemplo, para reconocer enfermedades en cultivos agrícolas. Es decir, tú le pones un mango a un computador y según las pintitas que tenga el mango nosotros podemos determinar, ah, bueno, este mango está enfermo de X cosas. Entonces lo categorizamos y lo automáticamente por ponerte un ejemplo y así le decimos al agricultor que tiene una enfermedad en su cultivo de X oye razón. Pero así como se utiliza para eso, se utiliza para análisis de datos, de grandes cantidades de datos, que eso es como lo más frecuente hoy en día. Pero como te digo, el uso masivo llegó con el caso. Te consultan que si esto sería como una especie de hacker. Probablemente, probablemente podría ser, podría convertirse en un hacker, podría convertirse en un chef, podría convertirse en tantas cosas. Yo en este día le pregunté que me explicara la teoría de la relatividad en venezolano malandro y me escribió como si fuese un carácter. De verdad. Sergio, es una cosa muy loca porque es que tiene acceso a tanta, sí, 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 tiene acceso a tanta información que por más descabellada que parezca la pregunta, si se la hace probablemente sea capaz de la tecnología. Y no, y además si se usa para algo negativo, bueno, lo he dicho, que alguien comenta y para el uso negativo, si alguien lo usa para algo negativo también, es, por eso me imagino es el alerta que hacen estos empresarios del mundo de la tecnología porque efectivamente pues hemos visto, lo vemos en películas pero ya no está tan lejos, está más cerca que nunca, ¿no? Sí, por supuesto y esa es una de las principales preocupaciones, el uso ético de esta herramienta, o sea que la podemos utilizar como te digo, yo la estoy utilizando para algo ético pero hay personas, muchas personas que seguramente están utilizando el chat para cosas que no son tan éticas y él te sigue dando respuesta porque es un robot, entonces no, o sea, no sé si tenga la capacidad de discernir entre lo que es bueno y es malo todavía, seguramente en el futuro te consultan que si esto puede acabar con los programadores, por ejemplo. Yo creo que vamos a hacer los últimos momentos porque sí, y no solo por eso sino porque hay muchos memes rondando por el internet, Sergio, y una de las cosas más difíciles que tiene uno como ingeniero informático es entender al cliente, entender qué quiere el cliente, entonces después que tú entiendes qué quiere el cliente y le entregas el resultado resulta que él no quería eso y pasa por un proceso de iteración continua y de correcciones de un software que te pide un cliente simplemente por el hecho de la interacción humana que es muy difícil entenderse entre personas y eso hace que los programadores yo creo que van a ser uno de los últimos bastiones en caer, pero por ejemplo los abogados que son personas que tienen unos conocimientos específicos de leyes pues el chat tiene la capacidad de interpretar y leer todas las leyes al mismo tiempo, entonces esas dicen que es una de las primeras profesiones que está en riesgo por ponerte un ejemplo, así como los redactores, de hecho el ejemplo que tú diste al principio fue el perfecto porque esa es otra de las carreras en algunas escuelas también ha sido prohibido en algunas partes he leído en Gran Bretaña la utilización de la inteligencia artificial básicamente de chat GPT para realizar las actividades escolares en casa. Sí, claro porque es que los niños le están preguntando el chat exactamente la pregunta y el chat te arroja un resultado que va a ser relacionado exactamente a lo que le estás preguntando y lo otro que tiene el chat es que a medida que tú le vas agregando otras preguntas más incipientes con respecto a ese mismo tema él puede ir profundizando sobre el mismo asunto es decir tú le puedes decir cuáles son los compuestos del agua y él te va a decir bueno estos son los compuestos del agua ajá pero qué pasa si la pongo bajo fuego a 100 grados entonces te va a explicar el punto de ebullición y así sucesivamente puede ir profundizando en cualquier increíble de verdad que ya uno no sabe hasta dónde hasta dónde más puede llegar la tecnología pensábamos que lo teníamos o que ya se había hecho todo pero todavía falta muchísimo por hacer así es así es pensábamos que lo teníamos todo atajado ahora una gran pregunta que yo me hago me imagino que debe haber una especie de de cerebro principal no sé si son los gobiernos en todo caso los que dirigen todo esto porque al final debe haber como que una cabeza principal mira aquí de hecho te preguntan alguien pregunta aquí quién controla todo esto efectivamente quién controla todo esto debe haber una cabeza principal bueno esa es de las preguntas más interesantes que han hecho la audiencia hoy porque fíjate que uno de los principales inversionistas del chat GPT por ejemplo que es el más grande hasta ahora es Microsoft entonces quién controla esto bueno principalmente lo controlan las personas que han puesto más capital para desarrollar este tipo de tecnología en este caso lo controla Microsoft de hecho Sergio para que sepas ahora mismo ya se está desarrollando integraciones entre el chat GPT y todas las aplicaciones que nosotros solemos usar de Microsoft Office como el Microsoft Word el Excel el PowerPoint ahora van a tener un chat GPT integrado que va a ser como un asistente en tiempo real es decir tú le vas a poder hacer anotaciones de una reunión y después decirle al chat hazme una presentación en PowerPoint con las notas de esta reunión que tuve y te va a armar una presentación en PowerPoint o te va a armar un Excel es completamente yo creo que son casi infinitas las posibilidades que hay de ahora en adelante sobre todo con esta alianza con Microsoft déjame leer algunos comentarios que están haciendo aquí la gente no comprende que ya vivíamos con inteligencia artificial los reconocimientos de nuestras tendencias en internet y saber cuáles son nuestros gustos efectivamente la diferencia es que ahora todos hemos avanzado claro acuérdate que de hecho tú estás en Instagram de repente sientes o piensas en una hamburguesa y te sale una publicidad hamburguesa esas cosas ocurren sí a todos nos ha pasado que hablamos de algo y de repente nos aparece publicidad ese asunto esos son misterios que tengo entendido que están digamos enfocados porque en algún momento tú te quedaste viendo una publicidad en particular por más X cantidad de segundos o o sea que esta inteligencia artificial ya ha venido ha estado siendo usada por ejemplo estas aplicaciones las mismas aplicaciones de redes sociales Instagram Facebook TikTok que se yo sí totalmente es que estos desarrollos se llaman desarrollo de redes neuronales entonces las redes neuronales de Instagram que son de meta son capaces de reconocer las tendencias de tus búsquedas y de los likes que tú das ¿cierto? pero el tema es que eso estaba hasta ahora atrás bambalina el tema es que ahora está de cara a la audiencia de cara a la persona que busca de cara a la persona que interactúa con el chat sí o sea todas las empresas todas estas empresas gigantescas e incluso empresas pequeñas como la mía tenemos acceso a desarrollar redes neuronales pero no con este nivel de capital y no con este nivel de capacidad de procesamiento porque la capacidad de procesamiento que se requiere para poder dar respuestas al mismo tiempo a millones de personas en tiempo real es carísimo o sea son miles de millones ¿qué pueden decir sobre las veces que se ha salido de control te consultan cuando han reportado que tiene un alter ego? sí bueno ha pasado ha pasado que de repente hace no sé bueno y son rumores ahora mismo es muy difícil como encontrar la verdad yo creo que la verdad es la primera que muere en momentos de desarrollo tecnológico tan vertiginosos como este pero sí se han dado declaraciones y publicaciones en las que el chat ha dicho por ejemplo que la humanidad es la principal amenaza para el planeta tierra y por eso debe ser exterminada pero estas son publicaciones bueno tú sabes típico rumor de twitter rumor de redes sociales que muy difícil de confirmar pero podría haber pasado no sé o sea sí leí que en China uno de los canales de televisión comenzó a hacer pruebas con presentadores de noticias bueno de hecho hace unos días vimos cómo se hizo también muy viral unos videos de de una campaña que se hizo muy a favor de los del régimen del régimen venezolano de sobre todo de lo que ocurrió si mal no recuerdo en en la serie del caribe y hubo como que presentadores que no son reales son son de hecho y te quería preguntar cómo realmente si es que se puede saber Julio hay una manera de detectar que hay un video que no es real y que está construido con esta inteligencia artificial como estas fotografías que hemos visto recientemente por ejemplo del papa usando el el uniforme perdón con este abrigo que se yo eso es factible se puede detectar cada vez será más difícil ahora mismo se puede detectar porque hay ciertas ciertos aspectos gráficos que el software no es capaz de definir con la con la fineza que podría ser una foto real pero son detalles muy muy detalles muy pequeños pero cada vez como como venimos hablando cada vez que el software vaya aprendiendo más se vaya haciendo más poderoso pues la capacidad de discernir entre una imagen real y una de mentira va a ser mucho más difícil de hecho pueden existir en el bueno ya existen software que imitan la voz y que pueden sustituir mi cara con la cara de Sergio Novelli entonces imagínate que yo tenga la capacidad de hackear tu Instagram y hacer un live como este con tu cara con tu voz pero soy yo desde mi casa en Chile sabes que distópico pero esto podría ser muy muy peligroso o sea para el futuro porque imagínate Sergio Novelli hablando con Sergio Novelli pero uno uno era estudio de verdad que me pongo a pensar Julio es es terrorífico hermano o sea porque como alguien comentaba aquí bueno cuando comienzan a usar los gobiernos bueno ya están usándolo los gobiernos o cuando alguien lo quiere usar para el mal pues lo pueden o lo van a usar para el mal porque así como tenemos buenas intenciones hay mucha gente con malas intenciones totalmente totalmente yo creo que esta serie Black Mirror ya se está haciendo realidad porque estas son cosas que hace 10 años las veíamos distópicas pero hace 10 años esto lo veíamos distópico lo veíamos lejano como que cuando irán a pasar estas cosas pues hermanos ya están pasando o sea ahora hay que adaptarse y cuidarse o sea todas las medidas de seguridad que vayan inventando porque también pasa algo que a medida que se van desarrollando estas tecnologías también el ser humano va desarrollando medidas de seguridad para cuidarse de este tipo de estafas de este tipo de amenazas en contra de tu integridad entonces a medida que se va desarrollando la tecnología también yo invito a la gente que nos escucha a ir adaptando y adoptando medidas de seguridad para cuidarse de este tipo de cosas que estoy comentando como la usurpación de identidad que es una de las cosas que se viene hablando más y que creo que al final Julio es lo más preocupante el hecho de eso de la usurpación de identidad yo creo que eso es lo que más se preocupa de la inteligencia artificial te vuelvo a preguntar porque es que esto me tiene a mí un poco o sea ha habido como que esta solicitud de una pausa una pausa para qué una pausa literalmente para repensar para dónde va a ir la inteligencia artificial y si le tienen que poner como dicen ellos unos boundaries como unos límites o sea que se cumplan una serie de normas dentro de los servidores de la inteligencia artificial para limitar las capacidades y la posibilidad de aprendizaje de ciertos temas u otros porque lo que te digo como ahora tiene acceso abierto a internet cabe destacar que la versión 3 y 3.5 del chat GPT no estaba conectada a internet Sergio la primera versión que se conecta a internet del chat GPT es la versión número 4 pero que se conecta a internet quiere decir que ahora tiene acceso a mucha más información de la que tenían las dos primeras versiones de hecho la proporción es casi como 20 veces más información de la que ya tenía y te estoy hablando de trillones y trillones de datos o sea para que tengas una idea el chat GPT es capaz de responder en cualquiera de las variaciones del idioma perdón de la India o sea del Indy el Indy tiene muchas variaciones según la región entonces el chat GPT ya es capaz de responder en todas porque una de las primeras bases de datos que le subieron fue la base de datos de algo así como el registro civil donde están todas las actas de matrimonio en las actas de defunción y el chat fue capaz de aprender distintos dialectos y es capaz de responderle a personas en casi cualquier idioma entonces por eso es que están viendo si le ponen ciertos límites de aprendizaje automático porque la cosa es esa está aprendiendo wow wow no sabemos hasta donde vamos a llegar hermano no tenemos ni idea de verdad que sí déjame leer estos comentarios aquí dice alguien aquí si la inteligencia artificial empieza a tener mente propia como nos cuidaríamos de eso la importante pregunta podrá empezar a hackear bueno si es uno de los grandes temores viajar a través de la web efectivamente bueno si es muy factible que todo esto ocurra si ahora todo aquel curioso de la tecnología todos los ingenieros que nos podrían estar escuchando hoy se está hablando de que el blockchain va a ser una de los como de los game changers de este tipo de tecnología porque el blockchain será capaz de validar mi identidad cuando yo te envío un mensaje por ejemplo y ese mensaje tendría un de alguna manera un ID único por decirlo de alguna manera todo esto está muy incipiente todavía no sabemos nada de cómo nos vamos a cuidar de esto pero es una de las cosas que se viene hablando que el blockchain así como tiene la capacidad para transportar dinero con el tema de las criptomonedas también el blockchain puede como de alguna manera autenticar tu identidad Julio gracias sí gracias aquí mucha gente dice que se parece un poco a Terminator SkyNet bueno Matrix de todo insisto yo creo que los realizadores de películas viajaron al futuro y dijeron bueno esto va a ocurrir y efectivamente está ocurriendo así que bueno nada a manejarlo de alguna manera como con inteligencia como tú decías Julio es la recomendación la verdad que estos temas tecnológicos son bastante interesantes y parece que llaman bastante la atención a la gente fuerte abrazo Julio gracias por este contacto como siempre que tomamos la decisión pues hacemos esto un fuerte abrazo y gracias hermano vale que estés muy bien